¡Y eso no es el hilo común! ¡Sí que me llaman los ángulos! ¡Sí que me llaman los ángulos! ¡Vamos! ¡Debora! ¡No, no! ¡Volta el maldad! ¡Debora! ¡No, no! ¡No, no! ¡Imagina mi encendado! ¡Volta el rey a ti! ¡Donde me dice el rincuero! ¡Y tú tú son más de mí! ¡Y tú son más de una iglesia! ¡Es la nueva vida! ¡Y que repiten los cantadores! ¡La niña que quiera cantar! ¡Ustedes! ¡No, no! ¡No, no! ¡Es la anciana! ¡Volta el rey a ti! ¡Ey! ¡Volta el rey a ti! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!